Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar acerca del infarto de miocardio o ataque al corazón, lo mismo. Un ataque al corazón ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre al corazón, no llega. No transita. Algo lo restringe, ¿no? No llega a la sangre, no llega el oxígeno. ¿Sí? Sin la sangre ni el oxígeno que ésta transporta, parte del corazón empieza a morir. Claro, un ataque al corazón no tiene que ser mortal. Un tratamiento oportuno puede restablecer el flujo de sangre al corazón y desde luego salvarle la vida. También se le llama infarto de miocardio al ataque al corazón. A un ataque al corazón también podría usar el término síndrome coronario agudo para referirse a un ataque al corazón o bien puede ser a una angina de pecho que esté inestable. El problema desde luego es cardíaco, hay que atenderlo. Cuando la angina de pecho, pues es inestable, pues es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que irrigan al corazón, la que le lleva nutrientes, la que le lleva oxígeno. Si no arriba, el oxígeno y los nutrientes, la sangre, pues, pues está necrosando, ¿no? Está muriendo una parte del corazón. Entonces es peligroso. Es importante prestarle atención a los síntomas. Y hay que saber cómo resolverlo. Hay que utilizar nuestros recursos, pero de preferencia, claro. Previo, ¿no? Los síntomas de la angina de pecho incluyen dolor o presión en el pecho, o una sensación extraña en el pecho. Algunas personas sienten dolor, ¿no? Presión. O una sensación extraña en la espalda, en el cuello, en la mandíbula, en la parte superior del abdomen. O en uno o en ambos hombros también, ¿no? O en los brazos. Existen dos tipos de angina de pecho. A una le llaman angina de pecho estable. O sea, como que es más predecible, ¿no? Cuando aparecerán los síntomas. Incluso la persona pudiera saber qué cosas le provocan la angina. O bien la persona ya tiene control de la actividad. Para saber cuánta actividad suele darle angina. También sabe cómo atender, buscar el descanso. Es más estable, ¿no? Pero hay una que es inestable. Eso significa que sus síntomas han cambiado de un patrón típico de angina estable. Los síntomas no se presentan en un momento predecible, por ejemplo. Usted puede sentir angina cuando está descansando. Es posible ya que sus síntomas no desaparezcan con el descanso. Hay que tener cuidado porque tener angina inestable puede significar que está en curso un ataque al corazón. ¿Qué provoca un ataque al corazón? Bueno, recuerden. El ataque al corazón ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre al corazón. Genialmente, ¿qué se debe? Tenemos que indagar. Sucede debido a la acumulación de depósitos de grasa. Se le llama placa. Se establecen dentro de las arterias coronarias. Bueno, aparte en otras, ¿no? Pero las arterias coronarias son las que irrigan sangre al corazón, entonces bloquean, estorban. Obstaculizan el tránsito circulatorio y, por lo tanto, de la sangre. No llega el oxígeno, no llegan los nutrientes. Se necrosa parte del corazón si eso sucede. Si una placa se rompe, por ejemplo, placa de grasa, el cuerpo trata de arreglarla formando un coágulo, ¿no?, alrededor de ella. Pero el coágulo puede bloquear la arteria y eso impide el flujo normal de sangre, el flujo de oxígeno al corazón si falla la sangre. Al proceso de acumulación de placa en las arterias coronarias, se le llama enfermedad de las arterias coronarias. En muchas personas la placa empieza a formarse desde la infancia, imagínense. Se va acumulando poco a poco a lo largo de la vida y a veces no se detecta, ¿no?, a pesar de que inicia en etapas tempranas de la vida del paciente. Los depósitos de placa pueden reducir el flujo de sangre al corazón y entonces causan la angina. Pero con mucha frecuencia, un ataque al corazón es el primer signo de enfermedad de las arterias coronarias. Hay que tener cuidado también con ser exagerado, sin antes hacerse una revisión completa de su salud. La persona a veces se lanza a hacer un ejercicio muy intenso y no ha visto cómo está su salud, ¿no? Pasa los límites de lo que es prudente, puede ser peligroso. O bien recibir una emoción repentina muy fuerte, puede generar un ataque al corazón. La gente que consume drogas ilegales, por ejemplo, un estimulante como la cocaína también, puede sufrir un ataque al corazón. Alguna vez no se encuentra la causa, ¿no? No se indaga lo suficiente. Pero sí, con los síntomas podemos estar muy atentos para que de inmediato atendamos la situación. Es dolor, ¿eh? Presión o sensación extraña en el pecho. Sudoración. Falta de aire. Náuseas o vómito. Dolor o presión en la espalda, en el cuello, en la mandíbula, en la parte superior del abdomen, o en uno o en ambos hombros o brazos. También el paciente puede sufrir aturdimiento o debilidad repentina. Los latidos cardíacos se muestran rápidos o se muestran irregulares, o ambas cosas. Para los hombres y las mujeres el síntoma más común es dolor o presión en el pecho, concreto. Pero las mujeres tienen una probabilidad algo mayor que los hombres de tener otros síntomas como falta de aire, náuseas, dolor de espalda o de mandíbula. Muchas personas describen de otro modo, de otra manera, el ataque al corazón. Mencionan que el dolor se presenta como una molestia, como una sensación de presión o también de opresión o pesadez en el pecho. La gente a referirse al dolor, la gente suele llevarse el puño al pecho. Para manifestar la gran incomodidad que le presenta al tener los síntomas. Entonces el dolor puede extenderse hacia el hombro y brazo izquierdo, y hacia otras zonas también, como la espalda, la mandíbula, el cuello, o también al otro brazo, el brazo derecho. Empieza por la izquierda y también en el derecho. Habrá que ser precavido. Sobre todo hay que atender el sistema circulatorio, es muy importante, para que no tenga obstrucciones, ¿no? Porque ahí es donde se genera el ataque. Cuando se obstruye, pues sí, ya no transita la sangre, ya no lleva suficiente oxígeno. Entonces sí, la persona pues sufre bastante. Ese dolor que se irradía, porque el dolor puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la espalda, hacia el cuello. A veces también puede sentirse en el brazo derecho. Hay dificultad para respirar, muy importante, ¿no? Se puede sentir la falta de aire, o esa dificultad para respirar. O sea, como si uno no pudiera llenar los pulmones completamente, ¿no? A parcialidad. La persona que experimenta también, pues la sudoración. Está haciendo mucho esfuerzo, está gastando mucha energía, tratando de respirar. Es una sudoración excesiva, un sudor frío, pegajoso. Es similar a la transpiración durante un momento de estrés muy intenso. La náusea, los vómitos. Algunas personas pueden sentir náuseas, mareos, e incluso vomitar durante un ataque al corazón. Hay que tener cuidado. Hay mareos, ¿sí? Hay debilidad. Uno se puede sentir mareado, o experimentar una sensación de debilidad muy repentina. La fatiga también se hace presente. Un sentir de cansancio extremo. O agotamiento también. Eso puede ser un signo de un ataque al corazón, especialmente a las mujeres. Ansiedad también se presenta. Sentimientos de ansiedad, inquietud, o miedo, ese miedo inexplicable, ¿no? Eso puede estar presente. O sea, las emociones encontradas, las emociones dispersas, las emociones sin control, ¿no? Entonces, ansiedad, inquietud, miedo. Y esas palpitaciones que pueden ser irregulares. Un ritmo cardíaco anormal. Ese tipo de palpitaciones muy rápidas, pero también muy irregulares. Hay que ver, ¿no? ¿Cuáles son las causas para poder hacer la formulación adecuada y correcta? Las causas principales de un ataque al corazón, ¿qué van a incluir? Aterosclerosis, ¿no? O sea, lo que mencionábamos. Acumulación de placa de grasa, colesterol, y otras sustancias también en las paredes internas de las arterias coronarias. Sí, porque esta acumulación de placa estrecha, ¿no? Reduce el diámetro de las arterias. Por lo tanto, ya está dificultando el flujo sanguíneo. Puede ser una trombosis coronaria. Si una de las placas ateroscleróticas se rompe, se fisura, puede formarse un coágulo sanguíneo en el sitio de la ruptura. Entonces, este coágulo puede bloquear parcial o completamente el flujo de sangre que está transitando a través de la arteria. Eso ya resulta en un ataque al corazón. Puede haber un espasmo coronario también como causa. En algunos casos, la arteria coronaria o las arterias coronarias pueden experimentar espasmos repentinos y temporales. Eso reduce el flujo sanguíneo al corazón. Esto puede resultar en un ataque al corazón incluso en ausencia de una acumulación significativa de placa. Sí, un espasmo. Hay que analizar los factores de riesgo. Muy importante. Porque los factores de riesgo aumentan las posibilidades de desarrollar aterosclerosis y por lo tanto de sufrir ataques al corazón. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo? Padecer de hipertensión arterial o sea, presión arterial alta. colesterol alto también tener diabetes. También el tabaquismo. La obesidad. La falta de actividad física. Y que la persona no lleve una dieta saludable adecuada. También podría ser una carga genética que hay que analizar. Si hay antecedentes de enfermedad cardíaca en la familia pudiera haber una tendencia mayor debido a los factores genéticos. La edad y el género son factores. Los hombres mayores de 45 años y las mujeres mayores de 55 años tristemente tienen el mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón. El estrés considero también ¿no? El estrés emocional estrés físico intenso puede desencadenar un ataque al corazón en personas con arterias coronales estrechadas. El consumo de drogas también analice. Ciertas drogas recreativas como la cocaína la metanfetamina pueden aumentar el riesgo de ataque al corazón porque tienen un efecto sobre las arterias coronarias y también sobre la actividad cardíaca. Algunas enfermedades inflamatorias son un factor de riesgo. La artritis reumatoide se aumenta el riesgo. Entonces hay que estar atento a atender todos los padecimientos que también están junto con el problema de la circulación del sistema circulatorio junto con el corazón. Bueno, vamos a ver esto. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo atender una circulación incorrecta estorbosa es el problema de que hay que buscar que se agilice la circulación pero lo contrario por la complicación pues se va a presentar lo que tenemos que hacer es utilizar las plantas correctas adecuadas que hagan bien su función entonces tenemos que buscar las acciones terapéuticas correctas para que de esta manera sea coincidente con el resultado que queremos obtener que es la optimización entonces vamos a ver qué plantas podemos utilizar porque la circulación pues ya vimos que está entropecida por grasa tenemos que buscar que la grasa se desbarate que se disuelva tenemos que utilizar un tratamiento una planta que pues vaya eliminando el colesterol también tenemos que ver que regule la presión también tenemos que ver que regule el azúcar es muy importante una planta que ayuda bastante a metabolizar rápidamente el colesterol es la planta estrellita muy buena disminuye la grasa acumulada en el hígado también en el corazón mismo así mismo en los ovarios y también los depósitos de reservas del abdomen eso es lo que hace bien excelentemente la planta estrellita decimos que su efecto es contra el colesterol lo reduce las personas que la utilizan que han llevado esta planta a su salud notan un cambio inmediato cuando empiezan a consumir la planta porque el cuerpo elimina grasa de las reservas el sistema nervioso entonces reacciona pues de la mejor manera posible porque relaja a la persona aquí es muy importante que la persona esté relajada que no haya espasmos porque todo eso puede provocar una alteración cardíaca hay que limpiar bien las vendas los conductos las arterias se ha utilizado desde siempre no es endémica de México la estrellita también en las comunidades indígenas se usa para tratar problemas en la vejiga para remediar dolores de espalda pero si es muy importante reducir los niveles de colesterol y triglicéridos directamente en la sangre por lo tanto tiene un gran potencial para el tratamiento de padecimientos cardíacos entonces también lo que hace es elimina toxinos o sea una depuración sanguínea muy eficaz muy efectiva para que no lleve elementos o sedimentos que son tóxicos que no tienen que estar ahí sino que se han ido acumulando y hay que eliminarlos del cuerpo muy importante ¿no? incluso se ha utilizado su raíz ¿no? bueno cuando se compra la planta se compra completa su raíz no es tan grande entonces a la hora de arrancarla del suelo que es la forma en que se recolecta para llevar todo ¿no? pues la gente da testimonio que es muy efectiva para recuperar mucha energía y que bueno ¿no? tiene componentes muy importantes incluso es alimenticia sus hojas tiernas y su raíz pueden consumirse en ensaladas ¿sí? sus raíces son comestibles es muy importante porque en las grandes hambrunas que ha habido en el país o en otros países de América ¿no? digamos Centroamérica y Sudamérica porque también hasta allá da la planta pues se ha consumido ¿no? como alimento cuando está tiernita pues sabe bien es excelente tenemos usos en la etnomedicina quiere decir cómo lo han utilizado las demás personas de los pueblos originarios para que uno tenga una referencia histórica ¿no? pues lo han utilizado para la inflamación del intestino para que la orina no esté sucia pestilente o rebotada o sea que se clarifique ¿no? eliminando gérmenes o también para atender el catarro de la vejiga que es cuando la persona aunque sea hombre tiene flujo flujo maloliente que está continuamente drenando ¿no? y que pues mancha la ropa entonces muy importante ¿no? hacer una limpieza renal es muy importante para que no vayamos a tener fallas renales para tonificar bien nuestro organismo para que no haya exceso de ácido úrico procesando al punto pues en cuanto a la circulación y al corazón por los eficienta porque aparte pues los tonifica porque también es un tónico cardíaco también atiende bien la reparación de las venas que a veces están dañadas entonces a esta acción terapéutica muy importante que tiene también esta planta capilarotropa acción terapéutica capilarotropa que significa que va a reparar lo que esté dañado de los conductos sanguíneos eso es importantísimo bueno vamos a escuchar a ver fíjese con nosotros que nos platique más adelante te escuchamos bienvenida hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues la estrellita una de las plantas que utilizamos para la depuración del organismo pues hemos visto que en la mayoría de personas pues consumen pues muchos productos que afectan sobre todo que bueno pues tienen muchas enfermedades cuando se consume pues este azúcar refinado popularmente conocido también como azúcar blanca y que bueno pues está presente en la gran cantidad de alimentos inclusive en aquellos que no sospechamos todos esos productos que bueno pues compramos en las tienditas bueno pues esto en su mayoría pues contienen pues este tipo de producto que bueno pues afecta en la dieta verdad de la persona la mayoría de las personas pues consumen este tipo de productos que de verdad ya se han dicho en investigaciones también diversas instituciones especialistas pues también se han demostrado que pues afectan al organismo y que alertan también su consumo excesivo de este tipo de producto y que de verdad que es tremendamente perjudicial para el organismo este como en algunas personas dicen alimento en realidad pues no tiene nada de alimento este producto pues afecta en el organismo a la salud y se ha demostrado que pues hay muchas enfermedades que lo van causando por ejemplo la obesidad la presión arterial alta enfermedades cardíacas también pues diabetes es una de las consecuencias y sobre todo porque se ha comprobado que su uso excesivo pues causa adicción y que pues también pues tienen muchos muchas afectaciones en el organismo por ejemplo cuando se consumen en exceso pues roba los nutrientes del organismo si hay veces que bueno pues decimos estamos comiendo pues entre comillas bien pero pues no se está absorbiendo los nutrientes todo eso complejo B y todos los minerales vitaminas que pues debemos de absorber al momento de consumir algunos alimentos pues no tiene esta función ya que pues el azúcar pues roba los nutrientes del organismo también pues afecta en forma excesiva el sistema nervioso cada vez se necesita más de este producto para que usted pueda estar bien hay muchas personas que inclusive llegan a tener agresividad llegan a tener ansiedad hiperactividad por eso no puede dormir por eso tiene mala circulación hay veces que también tienen calambres esas varices que están muy pronunciadas por este mismo producto que se consume día a día de verdad que bueno no nos ayuda para nada en nuestro organismo y sobre todo pues hay más afectaciones al momento de consumir este tipo de productos entonces que vamos a hacer hay que hacer una depuración del organismo y bueno en herbolaria pues tenemos esta planta que es la estrellita que va a ayudar bastante a atender esa depuración del organismo y también a tonificar a varias partes de nuestro cuerpo en los órganos por ejemplo les ayuda bastante para tonificar los riñones para tonificar también el hígado la vesícula y también podemos atender pues muchas afectaciones de ellas en las personas que ya tienen diabetes principalmente van a ver que se va a afectar las venas se van a afectar también los riñones y podemos hacer el uso de esta planta la estrellita para cuando se tiene una insuficiencia renal ya que esta planta pues aporta nutrientes que son muy esenciales para las personas que tienen este tipo de afectaciones también el otro uso que le damos es esta propiedad diurética va a ayudar a que se vaya produciendo en la orina pero sin afectar a los riñones ayudar a que tengan un buen funcionamiento y a que drene todas esas toxinas que están en el cuerpo como es el ácido úrico como es la creatinina y además de que como bien ya le decía ayuda también con esta propiedad depurativa que va a facilitar a que tenga un buen trabajo a los riñones y así mismo bueno pues usted se vea beneficiada al momento de hacer el uso de esta planta que es la estrellita entonces la insuficiencia renal es excelente también para cuando se tiene cálculos renales si lo que tenemos que hacer es ocupar plantas que tengan esta función nitontríptica que ayude a deslavar a que se vaya se vaya deslavando esos cálculos y bueno pues ya se vaya retirando en el organismo si mediante la orina se vaya limpiando los riñones la vejiga y también pues que tenga esa función diurética y al mismo tiempo pues que sea antiséptica y estas funciones la tiene esta planta que la estrellita para ese tipo de casos pues podemos utilizarlo para el ácido úrico para infecciones renales infecciones en la vejiga de verdad que ayuda a tonificar todo este tipo de órganos y además también ayuda a facilitar pues esa micción ayuda a que se facilite también la depuración y también el funcionamiento de este tipo de órganos para que bueno pues les ayude bastante en estas enfermedades que es esta planta la estrellita rodrigo corte regresamos bien continuamos estamos buscando realmente una fórmula muy apropiada muy correcta para que nuestra circulación se agilice ¿no? se destape lo que pasa que muchas personas pues no han puesto atención ¿no? o sea no han tomado un tratamiento para agilizar la circulación sanguínea para destapar toda esa cañería que a veces ya está obstruida ya está entorpecida ya está invadida ¿no? por sedimentos ¿no? por por grasas colesterol triglicérido ya la sangre está espesa ¿no? entonces tenemos que hacerla delgada ¿no? aquí en este caso utilizamos algunas plantas también para que la sangre no sea tan espesa tan pegajosa utilizamos plantas que precisamente nos van a auxiliar bastante en lo que se refiere a lo viscoso y así se llaman las plantas que utilizamos en esta fórmula entre otras ¿no? a veces utilizamos plantas hipoviscosizadas plantas así se llama la acción terapéutica ¿en qué va a beneficiar? mucho ¿no? porque lo que hace es quitar lo viscoso lo denso lo espeso lo atoludo a la sangre y de esta manera le avanzamos más muy rápido despejamos todo para que transite con agilidad la sangre entonces le recuerdo que si usted solicita alguna fórmula muy importante que nos proporcione un correo electrónico para que de esta manera una vez que se elabore la fórmula le mandemos a ese correo electrónico la fórmula que usted nos está solicitando para que le llegue pronto y el tratamiento no se retrase muy importante entonces que nos proporcione un correo electrónico nosotros la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en nuestra página usted pueda encontrar la fórmula disponible junto con otras más para que si gusta y desea pues pueda reenviar a un amigo que no tenga fórmula o bien pueda adquirir su tratamiento de lo suyo directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente en tiempo breve a su casa hasta las puertas de su hogar y bueno pues así empieza rápido el tratamiento la página entonces para que la visite vamos tomando nota www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx esa es la página para que usted ingrese y pueda adquirir sus tratamientos completos bien le recuerdo que este programa pues puede usted escucharla en la noche tiene repetición entonces la repetición es a las nueve de la noche en la página anotamos la página radiolavozdelangeldetusalud.mx radiolavozdelangeldetusalud.mx también le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales con nosotros puede hacerlo a través de twitter con arrobalavoz guionbajodelangel arrobalavoz que un bajo del ángel o puede hacerlo por facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores vamos a anotar tiene en el catepec estado de méxico dirección avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de catepec frente al laboratorio salud digna y estación de méxico es estación san cristóbal de la línea amarilla en el catepec de morelos estado de méxico el teléfono es anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tiene autorizada en texcoco estado de méxico la dirección a la siguiente nicolás bravo 214 primer piso colera centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral ahí en texcoco estado de méxico está frente a copel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la villa calle garida número 203 entre calzada de guadalupe y calle juandiego calle garida número 203 entre calzada de guadalupe y calle juandiego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en el pasaje catedral ciudad de méxico en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro zócalo ahora en charco charco estado de méxico tiene autorizada en la media cuauhtémoc 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 co barrios estado de méxico anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda naucalpan en avenida gustavo vas número 4 a en san bartolo naucalpan avenida gustavo vas número 4 a en san bartolo naucalpan en el estado de méxico está frente al salón de eventos flamingos el teléfono anotamos 55 53 57 24 74 55 53 53 57 24 74 bien son los patrocinadores vamos al corte y regresamos con la fórmula bien la fórmula herbal la combinación de plantas muy apropiadas para las personas que han sufrido quieren evitar también cuando está la persona convaleciendo de un infarto de miocardio un ataque al corazón pues se presenta dolor o presión en el pecho o también una sensación muy extraña en el mismo algunas personas sienten dolor o presión o también una sensación extraña en la espalda el cuello la mandíbula la parte superior del abdomen o en uno o en ambos hombros o brazos sudoración excesiva falta de aire náuseas vómito aturdimiento o debilidad repentina latidos cardíacos rápidos o irregulares el dolor puede extenderse entonces hacia el hombro brazo izquierdo o también incluso hasta el brazo derecho bueno hagamos la fórmula entonces mejoramos la circulación sanguínea y esto nos permite evadir el padecimiento para no recibirlo de lleno anotamos entonces las plantas que vamos a ocupar hinojo llantén de arena no, vamos a utilizar llantén de agua corregimos llantén de agua matlali olivo estrellita retamón nuevamente hinojo llantén de agua matlali olivo estrellita retamón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso tratamiento como agua de uso suplementos anotamos los suplementos ginseng indio aceite de semilla de calabaza con aliina ornitina con picolinato de cromo aceite de tortuga menciono de nuevo ginseng indio aceite de semilla de calabaza con aliina ornitina con picolinato de cromo aceite de tortuga de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional que es para el sistema inmune pero también para coadyuvar con esta formulación que estamos mencionando anotamos es el elixir que contiene artimicinina el elixir que contiene artimicinina la clave 18-22 clave 18-22 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa está lista vamos a pasar ahora a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman bien telefónica si iniciamos entonces buenos días buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días a la orden es una delicia escucharlo doctor que amable es usted siempre lo escucho aquí a sus órdenes mire ya tengo más de un año con mi vejiga caída a ver quien habla María Luz de Sendes Ortiz bueno ahora si más de un año hace más de un año más de un año tuve una caída boca abajo muy fea y de ahí me empecé a orinar y orinar ha sido muy pues muy triste muy incómodo porque traigo pañal porque cada rato estoy orinando ¿ve? sí fue de la caída que me di el doctor y este y tengo muchas manchas en mi cara café y en mis manos todo eso tengo doctor y se me cae mucho se me ha caído mucho cabello al caminar doctor siento que me cuelga algo es mi vejiga doctor sí era mi vejiga siente entonces que ha caído también mucho el pelo que me ha caído sí mucho el cabello doctor sí mucho mi cabello ¿qué otra cosa? nada más doctor nada más ¿qué edad tienes? tengo 79 79 años acabo de cumplir doctor ya me había tomado dos fórmulas suyas hace dos años y se me despercudió un poco mi piel pero las manchas siguen las manchas en mi cara en mis manos doctor bueno hay que continuar con el tratamiento ¿cuántos kilos pesas? perdón ¿cuántos kilos pesas? tengo peso 47 47 y medio sí ¿y tu estatura? 148 bueno es todo me da unas vitaminas por favor doctor sí aquí las agrego bien vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos boldina cardosanto fresno ortiga delgada acahual bolsa del pastor mencionamos otra vez boldina cardosanto fresno ortiga acahual bolsa del pastor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso continuamos utilizamos betacaroteno con vitamina A cartílago de tiburón también licopeno carnitina mencionamos de nuevo betacaroteno con vitamina A cartílago de tiburón licopeno carnitina una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? estoy seguiendo la de Juana Galicia Ortega doctor sí otra vez tu nombre por favor sí Juana Galicia Ortega bien adelante te escucho este tiene 68 años pesa 59 kilos y mide unos 58 de estatura tiene diabetes sí creo que te sucede es hipertensa ya está ya está reteniendo líquidos y ha perdido la vista en su costado derecho ¿qué tiene tu vista? y le da ansiedad sí espérame tantito ¿qué tienes en la vista? pues ya no ve falta de visión sí parcial o total total bueno ¿es diabética? sí diabética ¿qué más? hipertensa ya está y le da luego un dolor en la parte de baja del lado derecho y le da ansiedad ¿qué más? nada más doctor bueno ya le dosificaron el agua ya más toma poquita agua sí lo que tiene que hacer es que hierva más el té queda más concentrado para que cumpla con los deseos de la persona que la está atendiendo facultativo sí que hierva más hasta que quede lo que tiene lo que tiene que tomar bueno vamos a hacer entonces la fórmula en este caso necesitamos palo de jilote palo guaco germandrina orégano abedur blanco y utilizamos aire bien menciona la fórmula de nuevo palo de jilote palo guaco germandrina orégano abedur blanco aire mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor como quedamos ¿no? que lo tome de acuerdo al agua que le tengan permitida para obedecer la restricción que hierva más se concentra más está bien no pasa nada ya se toma su líquido su té en este caso su cocimiento de plantas vamos con lo siguiente entonces utilizamos alga afa sabal acerola con vitamina C muy importante calderona con vitaminas y minerales mencionamos de nuevo alga afa rafa zaval acerola con vitamina C calderona con vitaminas y minerales bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y muchas gracias veros feliz por tu participación gracias a ti rodrigo que estén bien todos bien me despido con una frase de epicteto cuando alguien te haga enojar debes saber que es tu juicio lo que te enoja hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación